... Sí, en verdad durante la época de confinamiento ellos ya habían colaborado con nosotros para el tema de desinfección de calles y demás, dotándonos de estos productos. Ellos continúan con esa labor y siguen colaborando con nosotros y por supuesto hoy es efectivo esa colaboración que tenemos y han vuelto a donar estos productos para poder desinfectar las calles en tanto en cuanto dure toda esta pandemia. Sí, efectivamente, el tema de la desinfección no se puede hacer con cualquier producto, es un producto específico y ellos que están al día con todos estos temas de desinfección y demás, pues son los adecuados para donarnos estos productos adecuados. Valga la redundancia para el tema de la desinfección de calles y demás. Sí, efectivamente, todo lo que sea donaciones hacia el ayuntamiento y en pro de mejorar lo que es la calidad de los vecinos, pues siempre será bien recibida. Serán que realiza esta donación al ayuntamiento de Mogán, es un producto desinfectante para todo tipo de superficie, especialmente para el tema de todos los virus de superficie. Sí, los proveedores ya no entregaron un producto para la máxima efectividad para el tema del coronavirus. 350 litro de donación al ayuntamiento de Mogán para realizar todo tipo de desinfección en todo el parque, en toda la instalación pública del ayuntamiento.